El señor secretario principal viene la secretaria de Educación, la señora Lorena Marrano-Judillo. Ten un fuerte aplauso, por favor. También viene el oficial mayor, el señor Isidro Miranda Madrid. El señor secretario de la supervisión de la zona 128 que pertenecemos a ella, viene la maestra Elizabeth Benítez. Y el maestro Eduardo Álvarez Bolaños. Es muy importante empezar este mes con personalidades que nos acompañan. Ahorita viene a darnos un reconocimiento, el señor, el perdón, el maestro Eduardo, por la participación, por el buen trabajo que se realizó en la claudura del ciclo pasado. Es importante, y ustedes bien lo saben, que trabajar en equipo, trabajar arduo, se ve reflejado. También denle un fuerte aplauso y la maestra Claudia. Gracias. 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 Es muy importante. De la clausura, de la entrada del bar que se realizó y que fue muy importante, ¿verdad? ¿Le doy el micrófono a la maestra? Buenos días. Antes de empezar, quiero que le demos un aplauso a los niños que hoy hicieron el homenaje a nuestro Lábaro Patrio, los niños de tercer año, un aplauso para ellos. Gracias. Y por supuestamente que este también, el ciclo pasado por su clausura, una clausura muy emotiva, una clausura muy especial, una clausura en la que nuevamente se toma en cuenta aquel bar tradicional que muchos de nosotros nos tocó bailar, una clausura en donde cuidaron cada uno de los detalles y fueron acordes a los números que debían de presentarse. Por ese trabajo hecho, el ayuntamiento, aquí la maestra Lorena, directora de educación, les hace el reconocimiento a la escuela y con ello la motivación para que sigan trabajando de esa manera. porque nos damos cuenta que el trabajo colaborativo tiene buenos resultados. Les cedo la palabra a la maestra, tiene un mensaje para ustedes. Enhorabuena y felicidades a todos, tanto niños como maestros. Muy buenos días a todas y todos los presentes. Agradezco mucho la invitación que me hicieron llegar, porque quiero comentarles que en todo este tiempo no he podido realizar mi visita a esta escuela, Vicente Guerrero, Colonia Las Filitas, y gracias al maestro Lalo, que con todo su apoyo me acompañó. Primero que nada, quiero decirles que el presidente municipal constitucional, licenciado Eder Nájera Nájera, les envía un cordial y afectuoso saludo y una disculpa porque por motivos de agenda de trabajo no les fue posible estar aquí, pero él está con todos ustedes siempre en la mejor disposición de apoyarles. Y estamos aquí para reconocer y valorar todo su trabajo que realizaron, principalmente el día de la clausura. Yo no estuve presente, pero ya me comentaron, es una clausura muy emotiva, muy bonita, y todo es gracias al trabajo de todos ustedes, maestros, comunidad educativa, tomando en cuenta a los padres de familia y a los alumnos. De verdad me dijeron que fue una clausura muy bonita, donde consideraron todos los elementos que debe conllevar una clausura, como son las golondrinas, que no deben de faltar, porque sabemos que es una despedida que nuestros niños dan a sus escuelas, a sus maestros, y sobre todo, como comentó la compañerita, la maestra Alicia, la entrada tradicional que no se debe perder. Entendemos que estamos en los tiempos de cambios, de innovaciones, pero queremos que no se pierda toda esa tradición, toda esa música. Debemos rescatar todo lo bueno, porque no todo lo nuevo es malo. Tenemos cosas que debemos rescatar también de lo anterior. Entonces yo los felicito y reconozco todo su trabajo, de verdad, maestras, maestros, y pues continúen así, porque ahora que el presidente, a través del DIF, les reconoce este trabajo, pues qué más les puedo decir, que mis felicitaciones y mi reconocimiento, y pues muchas gracias. Huitzuco, cuna de la Revolución del Sur, 13 de noviembre del 2023. Se entrega el presente reconocimiento a la Escuela Primaria Vicente Guerrero por haber cumplido con los puntos fundamentales en su ceremonia de clausura del siglo escolar 2022-2023. Profesor Horacio Astudillo Barrios, Supervisor Escolar, Zona 128. Licenciada Marlene Abarca López, Presidenta del DIF Municipal. Tomás Rivera Román, página de Facebook, Guerrero, sus pueblos y tradiciones. Eduardo Álvarez Bolaño, página de Facebook, Señor del Perdón, un discurso. Enhorabuena y muchas gracias. 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 Ok, niños, ya vieron, el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo siempre da fruto. Atención, escuelas, firmes, ya. Blanco derecho, ya. Paso, nombrado, ya.